El presidente estadounidense Donald Trump ironizó al afirmar que Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación. Tras las reacciones por el ataque estadounidense en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Bagdad, que mataron al militar iraní Qasem Soleimani, Donald Trump pudo referirse a las presiones que sostenían hasta ayer ambas naciones luego de que Teherán abandonó sus compromisos nucleares en mayo de 2019, exactamente un año después de que Estados Unidos se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto e impusiera sanciones unilaterales en su contra. En julio de 2015, Irán y seis potencias internacionales, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, firmaron el acuerdo que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. En un comunicado del Departamento de Defensa, se confirmó que por orden del presidente, el ejército de Estados Unidos ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal estadounidense en el extranjero al abatir a Qasem Soleimani, el jefe de la fuerza de la Guardia Revolucionaria iraní Quds, una organización extranjera calificada por Estados Unidos como terrorista. Este ataque tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes. Estados Unidos continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestra gente y nuestros intereses en cualquier parte del mundo, agregó la dependencia. Esta mañana, los mercados internacionales registraron un aumento en los precios del petróleo de 4%. El crudo Brent aumentó a 69.17 dólares por barril, su nivel más alto desde septiembre pasado, reporta Al Arabiya. Irak es el segundo mayor productor de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y exporta casi 3 millones de barriles por día de crudo.